En Morelia se entregaron los reconocimientos del Premio Estatal de las Artes Seréndira 2017 a Elsa Cecilia López Escamilla, José Abdon Punzo Ángel y María Amparo Higuera Juárez del Dueto Las Gilgarillas. Para el gobierno de Michoacán, el fomento a la cultura y el cultivo de las artes son temas a los que se les concede una máxima prioridad, expresó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. En Morelia se llevó a cabo el Duodécimo Congreso Estatal de Ciencia, principal foro del mundo científico en la entidad. De forma paralela se entregaron los Premios Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación a investigadores y equipos de trabajo que con su labor dan renombre al Estado. En Zitácuaro, el gobernador Silvano Aureoles inauguró obras y acciones por el orden de 11 millones de pesos, entre ellas la primera etapa de rehabilitación de la calle General Pueblita y el banderazo de arranque de su segunda fase. Además, entregó los trabajos de reconstrucción del entronque carretero Toluca-Morelia hacia La Soledad, así como reconocimientos a las ganadoras de la Feria del Mole en Contepec de Morelos, tenencia de este municipio. En Morelia, el mandatario estatal entregó 29 casas del programa transversal Vivienda Policía Michoacán a igual número de elementos de la Policía Michoacán, con una inversión de 11 millones 542 mil pesos, atendiendo al compromiso realizado a principios de 2017 de brindar espacios adecuados y dignos para vivir a quienes conforman la Secretaría de Seguridad Pública. En Morelia, con el objetivo de que las y los jóvenes conozcan y aprovechen los programas y las acciones de salud, educación, seguridad y más rubros que brindan las diversas dependencias estatales, se puso en marcha las caravanas universitarias Cerca de Ti, de parte de Antonio Soto, coordinador de asesores del gobernador. En Morelia, la Secretaría de Desarrollo Económico, a través del Servicio Nacional de Empleo en Michoacán, ha logrado canalizar a personas de la tercera edad y con discapacidad en ofertas laborales de acuerdo a sus aptitudes, siendo 369 mil michoacanos beneficiados en las ferias del empleo realizadas en distintos municipios del Estado. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Marte 17 de octubre del 2017. Marcha Estaspe en demanda de pago de más de 400 millones de pesos por parte del gobierno del Estado. Van ocho a diputaciones y un senador por la vía independiente. Plantea Morelia bloque para blindar recursos públicos con fines proselitistas. Según prorroga, huelga para estallar el próximo 3 de noviembre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx Desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este martes 17 de octubre. Y mire usted, bueno, pues el día de hoy la ciudad se volvió un caos. Y es que hoy marchó el Estaspe, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, así como del Legislativo y Judicial, junto con la CENTE. Esto fue en demanda del pago de más de 400 millones de pesos a pensiones civiles de gobierno del Estado. Pero la información la tenemos con nuestra compañera Jessica Aguirre. Desde las 9 de la mañana comenzó la concentración de empleados de los sindicatos de trabajadores del Estado del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, en apoyo con integrantes de la sección 18 de la CENTE en las inmediaciones del Centro de Convenciones, para en punto de las 11 de la mañana avanzar en una marcha masiva que tenía como destino llegar a casa de gobierno. Esta movilización se da para exigir el pago de más de 400 millones de pesos que el gobierno adeuda a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, el cual reclaman ya les fue descontado de sus sueldos y no fue designado a la Dirección de Pensiones, entre otras demandas que tienen los trabajadores del Estado con el gobierno estatal. Tras llegar a la altura del libramiento para subir a casa de gobierno, fueron impedidos del paso por parte de elementos de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que decidieron cambiar la ruta avanzando por la Calzada Juárez rumbo a Palacio de Gobierno. En ese sentido realizaron varias paradas para reorganizarse y no juntarse con otra manifestación que les indicaron se estaba desarrollando en el centro de la capital michoacana. Continuaron la marcha hasta llegar a Plaza Carrillo para subir al primer cuadro de la ciudad por la calle Basolo y arribar a la avenida Madero, donde se concentraron y realizaron, frente a Palacio de Gobierno, un mitin y posicionamiento para exigir al gobierno del Estado que cumpla con lo adeudado, así como también exigir el seguimiento de las denuncias por los desfalcos a la Dirección de Pensiones y la renuncia del actual director de la dependencia, Jessica Aguirre. Bueno, luego de esta marcha, Jessica Aguirre, así como los compañeros de los medios de comunicación, dialogaron con los dirigentes de estos sindicatos. Como una exigencia para que se vayan pagando el adeudo de cerca de 400 millones de pesos que se tiene en la Dirección de Pensiones y Civiles del Estado, se les dé seguimiento a los involucrados en este desfalco, así como exigir la renuncia del actual director de la dependencia, fue que se realizó en la marcha de este martes, aseguraron los líderes de los distintos sindicatos de trabajadores al servicio del Estado de Michoacán. En ese sentido, Antonio Ferreira, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Estaspe, indicó que ya hubo acercamiento con el gobernador Silvano Ariole sobre el tema y se les ha ofrecido hacer un calendario de pagos, el cual en los próximos días se les estará dando a conocer, aunque decidieron continuar con la marcha para que los trabajadores den a conocer su molestia con el Estado. De igual forma, señaló que no es justo que por administraciones pasadas como las de Fausto Vallejo y Salvador Jara Guerrero, se tenga ese adeudo, ya que reconocieron que la actual gestión ha estado pagando en tiempo y forma, pero que el adeudo es institucional, por lo que hacen la exigencia para que las ventanillas de pensiones se abran, ya que los trabajadores tienen necesidades de tener sus préstamos en pensiones. Por su parte, Francisca Arias González, representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán, señaló que no se le ha dado seguimiento a las denuncias contra quienes realizaron el desfalco a las arcas de pensiones, de ahí una de las exigencias. Asimismo, Rogelio Andrade, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Estasple, refirió que se tiene un desorden administrativo por parte del actual director de pensiones. De igual manera, Víctor Zavala Hurtado, líder de la sección 18 de la CENTE, hizo un llamado a que se garantice un saneamiento completo a la dirección de pensiones. Jessica Aguirre, respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Les saludo con el gusto de siempre en este martes, aquí desde Morelia Capital. Bueno, pues fue un día complicado el de hoy, seguramente usted también lo vivió. Bueno, si es alguien que nos está siguiendo aquí en Morelia, debió haber vivido, por supuesto, también las complicaciones, los problemas que se generaron toda esta mañana de martes, digamos que hasta el mediodía, con marcha que organizaron los sindicatos de burócratas del Estado, acompañados de la CENTE, con un tema específico el día de hoy, el que tiene que ver con la preocupación que ahí me parece que fundada por parte de los trabajadores de lo que está pasando con el fondo de jubilaciones y pensiones precisamente aquí en Michoacán. En ese sentido, habrá que recordar que desde el gobierno de Leonel Godoy, por allá en el año 2009 aproximadamente, empezó a generarse un problema grave con la dirección de pensiones civiles del Estado, porque los recursos financieros que el gobierno retenía a los trabajadores, el 5.5% de su salario por ley le retiene, y el gobierno aporta otro tanto para irse las dos cantidades al fondo de pensiones. Este fondo pues sirve, obviamente, para pagar las jubilaciones, las pensiones, los préstamos a los burócratas. Digamos que hasta ese tiempo más o menos funcionaban bien las cosas, pero pues a alguien se le ocurrió en ese gobierno, pues que podían tomar dinero prestado de ahí, ya después lo devolverían. Pues el asunto está que sí lo tomaron, pero nunca lo devolvieron. Luego entonces se fue generando un tremendo desfalco y déficit en ese fondo, al grado de llegar casi a 500 millones de pesos de deuda de gobierno, por dinero que le retenía a los trabajadores, insisto, y que no entregaba y tampoco ponía su propia parte. Esto generó pues una bola de nieve ahí tremenda, al grado de que hoy, o más bien en octubre del 2015, cuando llega Silvano Orioles al gobierno, la deuda era ya de 500 millones de pesos. Como reconocen los líderes sindicales, el gobierno de Silvano Orioles trató de recomponer las cosas. Por lo menos empezó a pagar puntualmente lo que le retiene a los trabajadores y su propia parte. O sea, a partir del 2015, dejó de haber el problema de que se estuviera desviando ese dinero. Pero de todos modos quedó pues el problema histórico, el desfalco histórico de 500 millones. El gobierno de Orioles puso 150 para mitigar un poco ahí el problema, pero siguen debiéndose 350 de gobiernos anteriores. Hoy esa marcha tuvo como motivo fundamental exigir una solución en ese sentido. Antonio Ferreira, el líder del Estaspe, reconoce que el gobernador pues no ha fallado en su administración, pero pues que se demanda que se cumpla con lo rezagado. Hay el ofrecimiento de que antes de una semana se haga un planteamiento de cómo puede irse cumpliendo con esto. Ojalá se cumpla, pero también ojalá también se sancione, se investigue y se sancione a quienes desviaron y para decirlo claramente a quienes se robaron ese dinero retenido a los trabajadores. No es posible nada más encontrarle una solución hoy y San se acabó, asunto arreglado. No, aparte de ello, debe de sancionarse con cárcel si es necesario, no veo otro camino, para quienes desviaron ese recurso, ¿a dónde fue a parar? ¿A qué cuentas personales fueron a parar? ¿Dónde fue ese dinero? No, repito, por salud del Estado debe de investigarse ese punto y sancionarse. No es muy difícil, ¿eh? No es muy difícil. Retener el dinero y no entregarlo al fondo, solo poquísimos funcionarios tendrían esa facultad. El gobernador, el secretario de finanzas, y casi que párale de contar, ¿eh? Así es que tampoco es muy complicado hallar quienes fueron los autores de ese desfalco. Vamos a ver si hay la voluntad, si hay los pantalones para tomar una decisión de ese tipo. Y la estaremos comentando con todos ustedes. Es cuanto, buen martes. Van ocho a diputaciones y senador por la vía independiente. El detalle con Yasmín Ferreira. Un total de ocho aspirantes a una candidatura a diputaciones federales y senaduría manifestaron su intención por la vía independiente en Michoacán. Según los registros del Instituto Nacional Electoral en el Estado, seis aspirantes a algún distrito cumplieron con los requisitos y dos más para la senaduría. Entre algunos de los aspirantes a la Diputación Federal por el Distrito 10 se encuentran la ex panista Luisa María Calderón Hinojosa y el empresario Clovis Remusat Arana. Asimismo, por el escaño, participa el ex perredista Uriel López Paredes. Una vez entregada la constancia de parte del INE, ahora los aspirantes tendrán que reunir algo así como 66.700 firmas para ser candidato a senador y entre 4.500 y más de 6.000 si quieren ser candidatos a diputados y según el Distrito Electoral. A partir de ahora reunirán las firmas y será en marzo próximo cuando puedan registrarse como candidatos independientes y entonces sí arrancar campañas en busca del voto ciudadano. Yasmín Ferreira, respuesta. Por su parte, Morena plantea un bloque para blindar recursos públicos con fines proselitistas. La información con Alejandra Martínez. El dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional, Roberto Pantó Garzola, planteó la posibilidad de conformar un bloque en el Congreso del Estado con otras fuerzas partidistas para vigilar y blindar la utilización de recursos públicos con tintes político-electorales. Tras los 13 relevos anunciados por el Ejecutivo estatal dentro de su gabinete, el líder morenista amagó con permanecer vigilante al trabajo que realice el funcionario público y principalmente legislador con licencia, Pascual Sigala Paez, actualmente al frente de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario para evitarse desvirtúen los programas sociales. Adelantó que para ello plantearán una reunión urgente con el Partido del Trabajo para crear una estrategia sentinela de los recursos públicos, además del bloque de fuerzas parlamentarias en el Congreso local, escuchemos las palabras de Roberto Pantoja Arzola. De igual forma, Pantoja Arzola externó su recelo ante la llegada del hermano del gobernador al Parlamento, Antonio García Conejo, al Congreso del Estado en sustitución de Sigala Paez y aseguró que los movimientos del Ejecutivo dejan mucho que desear. Por último, amagó que ante la poca claridad y transparencia en el ejercicio del gasto público por el Ejecutivo michoacano y el enroque que realizó en el Parlamento y su gabinete, Morena permanecerá a la expectativa y vigilante. En otros temas, bueno, pues nuevamente el SUEGUM prorroga el estallamiento de huelga, ahora para el 3 de noviembre próximo. La información es de Tere de la Torre. SUEGUM aprobó el mediodía de este martes por unanimidad en Consejo General de Huelga prorrogar de nuevo la huelga que estallaría este 19 de octubre en la Universidad Michoacana para el 3 de noviembre, en tanto están resolviendo el asunto de las despensas incompletas que está entregando rectoría a los EUMistas o en otros casos agotada la provisión no les han sido surtidas. En este tenor, el dirigente del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, Eduardo Tena Flores, recordó que el emplazamiento permite mantener la defensa del salario de los trabajadores ya que de faltar el pago de la quincena se estallaría a huelga y no podría ser de puertas abiertas y en el caso de la falta de salario, la ley no permite que sea la huelga de puertas abiertas. En la sede sindical donde se reunieron los consejeros EUMistas informó que en las reuniones de avenimiento con rectoría que han tenido lugar en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se ha dado la razón al SUEUM en cuestiones de incidentes laborales que la autoridad interpuso, por lo que se ha dado y decretado legalidad a este nuevo emplazamiento. Tena Flores urgió a rectoría a que se tiene que ir juntos ambas partes, patronal y sindicatos, para resolver lo de los recursos que faltan para la universidad este año y sobre todo que la institución termine el año trabajando y sin cerrar sus puertas. Con respecto a las despensas, se dio a conocer al Consejo General de Huelga el incumplimiento por parte del proveedor que esta semana debió haber entregado a los sindicalizados las despensas de julio y octubre y no ha habido abasto. Tena Flores señaló que no hay registro del proveedor para haber participado en alguna licitación, por lo que los EUMistas demandaron que se retire el contrato con la persona en cuestión, además de que aún la Casa de Hidalgo adeuda 12 millones de pesos a Abarrotera La Violeta. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, ya inició la temporada de la Caravana de la Ciencia. Ahí estuvo Tere de la Torre. Arrancó la Caravana de la Ciencia que en su ciclo 2017-2018 estará promoviendo la ciencia y la tecnología en 52 municipios más de este estado y 15 mil kilómetros recorrerá en busca de llevar el conocimiento a 140 mil niños y jóvenes michoacanos, ello a través de talleres, filmes, exposiciones y más de 100 diversas actividades. Fue puesta en marcha por el titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, José Luis Montañez Espinosa, en la Plaza Valladolid de esta capital, donde definió que esta es una acción de divulgación científica de gobierno estatal. A partir del 17 de octubre, divulgadores de la ciencia y usuarios de la ciencia se conjuntarán en las plazas principales de cada localidad a donde irá esta caravana en que participan instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Michoacana, cuyos alumnos de grados avanzados exponen también conocimiento acerca de diversas ramas científicas. El funcionario recordó que se trata de un esquema de trabajo que impulsa la CICDED para dar también cumplimiento al Plan de Desarrollo Integral de Michoacán 2015-2021, que establece una línea orientada a impulsar la ciencia básica y aplicada en el desarrollo de las capacidades. A su vez, José Francisco Salazar García, director de Investigación e Innovación Educativa de la Secretaría de Educación, definió que no se podría entender si la autoridad del ramo está haciendo bien las cosas si no existiesen estos espacios que permitan la divulgación científica a través de la innovación y el desarrollo. Dijo que la ciencia y la tecnología requieren un apartado especial al respecto de la divulgación y difusión en el aspecto del ejercicio de profesores y alumnos en las aulas. Este tipo de escaparates se deben de preservar porque sirven para que los estudiantes puedan decidirse en un futuro a abrazar una carrera de ciencia o tecnología. Teresa de la Torre, respuesta. En más información, de 15 mujeres únicamente un hombre accede a realizarse la vasectomía. Así lo informó el sector salud este día. Y ahí estuvo nuestra compañera Carla Ayala. De 15 mujeres únicamente un hombre accede a realizarse la vasectomía debido a la desinformación que existe del procedimiento entre la población masculina. Por eso, el sector salud apoya las campañas de prevención y promoción de la salud. En el marco del Día Mundial de la Vasectomía, a realizarse el próximo 17 de noviembre, a nivel nacional se promocionará y realizará procedimientos de vasectomía sin bisturí a caballeros que estén dispuestos a mostrar un acto de amor hacia su pareja. La campaña de vasectomía sin bisturí comenzó en 1993 a nivel nacional. En el estado de Michoacán, en los primeros 10 años, se realizaron 120 procedimientos, mientras que en el lapso de 8 meses, en la actualidad incrementó el número a 175. Es decir que el número de pacientes subió en un 80%. En el 2016, en Michoacán, se realizaron 352 vasectomías y a nivel nacional, en el sector salud, fueron realizadas 19.255. La meta nacional es llegar a 20.000 procedimientos y en el estado, a más de 500. El responsable del Centro de Salud Urbano de Morelia, del área de vasectomía, Miguel Ángel Hernández, señaló que el método no afecta el desempeño sexual. Carla Yala, respuesta. Y en el limbo, la promesa de los diputados de instalar un elevador para discapacitados en sus instalaciones. El detalle con Alejandra Martínez. En la recta final de la 73 legislatura, el Congreso del Estado no descarta realizar modificaciones al inmueble en aras de facilitar la movilidad de las personas con discapacidad. Esto a pesar de que hace poco más de un año prometieron donar 20.000 pesos cada uno para la construcción de un elevador para tales fines, proposición que quedó en el limbo. El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Miguel Ángel Villegas Soto, entrevistado durante la realización del foro regional Morelia para la integración del programa estatal para prevenir y eliminar la discriminación, argumentó que la promesa de donar 800.000 pesos entre los 40 legisladores no se ha tocado durante su dirección. De igual forma, dijo que no descartan que antes de concluir el periodo de la 73 legislatura realicen modificaciones al inmueble para facilitar tanto la libre movilidad de los discapacitados como permitir espacios para que los ciclistas coloquen su bicicleta. Villegas Soto dijo que en coordinación con Protección Civil Estatal realizarán un análisis para transformar el recinto parlamentario en un inmueble más adaptable para otros grupos sociales. En más información, abre el Instituto Mexicano del Seguro Social licitaciones para cinco o guarderías en el Estado. Tres aquí en Morelia, una en Tarímbaro y una en Uruapan. La información es de nuestra compañera Carla Ayala. La delegación de Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social tiene para Michoacán cinco espacios para nuevas guarderías. Tres en Morelia, una en Tarímbaro y otra en Uruapan, en rueda de prensa. Han pasado tres años desde la última apertura de guardería en Michoacán. Sin embargo, la delegación es privilegiada en este año porque de 25.000 lugares para niños que ponen a disposición el IMSS en las 35 delegaciones, Michoacán obtiene 1.150. Con la apertura de cinco guarderías, serán beneficiados precisamente 1.150 niños, los que representa el 100% de la lista de espera de madres trabajadoras del IMSS en el Estado de Michoacán. Carla Ayala, respuesta. Y Michoacán es viable para empresas de energía sustentable. Yasmín Ferreira con el detalle. En Michoacán ya se desarrollan proyectos de energía sustentable como las granjas fotovoltaicas, inversiones que a su vez generen empleo en la entidad. El titular de la Comisión Reguladora de Energía, Luis Guillermo Pineda Bernal, informó que el Estado tiene áreas de oportunidades con un alto potencial en todo el sector energético, que permita un crecimiento económico e incluso ambiental al generar energía renovable. Sin precisar algún monto de inversión o qué empresas podrían instalarse, éstas lo harían en la región de Tierra Caliente y centro de la entidad. De esta manera, Michoacán estaría entrando a esta etapa de producir energía a través de la iniciativa privada y sin el manejo de petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, gracias a la apertura que ha generado la reforma energética. Hoy, estados como Baja California Sur, Tamaulipas y Guanajuato, por mencionar algunos, ya producen energía, sector que está demandando poco más del medio millón de puestos de trabajo en capacitación. El comisionado estuvo en Morelia para impartir un foro sobre las energías y la competitividad ante la reforma energética. Yasmin Ferreira, respuesta. Del 26 al 28 de octubre, tendrá lugar la Exprofesa Internacional México 2018. Esto en Zamora, Michoacán. La información es de Jessica Aguirre. Con la finalidad de fortalecer la producción de fresa y seguir siendo el Estado con el primer lugar en la producción de esta fruta, del 26 al 28 de octubre se estará realizando la Expo Fresa Internacional México 2017 en el municipio de Zamora, anunció Rubén Medina Niño, subsecretario de Fomento Productivo de Cedrúa. En ese sentido, Octaviano Magaña Ortiz, presidente nacional del Sistema Producto Fresa del Valle de Zamora, refirió que se generan 2.000 empleos directos por hectárea y se cultivan alrededor de 43 toneladas de cada hectárea de cultivo de fresa. Asimismo, señaló que la región del Valle de Zamora es la principal productora de fresa en el Estado de Michoacán, ya que cuenta con más de 5.870 hectáreas en dicha región. De igual forma, Ramón Segura Maldonado, quien es encargado del desarrollo rural del municipio de Zamora, señaló que en esta Expo Fresa 2017 se tiene el registro de 100 empresas con más de 90 giros de proveedores específicos a quienes se les cobró cerca de 8.700 a 13.900 pesos para que fueran partícipes de esta Expo Fresa y en ese sentido refirió que no es necesariamente una derrama económica directa lo que esperan, sino un impacto en la mejora de la relación de proveedores y productores que mejoran la comercialización de la fresa a nivel internacional. De igual manera, la producción de fresa mexicana y michoacana se da principalmente en la exportación hacia las comercializadoras de Estados Unidos donde el 35% de la producción se industrializa principalmente en congelados con más de 70 empresas de este ramo, mientras que otra parte va para envase y yogur de dicha fruta. Y por otro lado, anuncian el 23º Expo Tortuga Marina, esto en Playa Azul. La información es de Tere de la Torre. Del 27 al 29 de octubre próximos tendrá lugar la XXIII Expo Tortuga Marina en la zona protegida de Playa Azul a la que arriban las tortugas golfina negra y la UD desde el pasado mes de julio en que empieza la temporada de Arribasón de los Quelonios. Cuatro de los ocho campamentos protegidos por la Comisión de Pesca participarán. Más de 400.000 ejemplares fueron liberados el año anterior en este evento ecoturístico que es el más importante en la costa michoacana. En lo que va de la temporada actual, son 300 nidos los que están siendo monitoreados y protegidos habiéndose liberado ya 430.000 crías de la tortuga. El jefe de tenencia de Playa Azul, Comunidad de Lázaro Cárdenas, José Hernández Morales, dijo en rueda de prensa prever que en esta expo eclosionarán 200.000 crías de tortuga por nido y se liberarán 800 tortugas por tanda, siendo dos al día, es decir, seis en total. Enfatizó que la tortuga marina es un patrimonio de la nación donde todos tenemos la obligación de cuidarlas porque son un recurso natural protegido. Por su parte, Marco Antonio Bernal, jefe de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la Comisión Estatal de Pesca, dijo que el mensaje es hacer conciencia de que estas especies están amenazadas de extinción y por ello se vigila y resguarda el desove del quelonio y la eclosión de las crías. La cuida y conservación son lo más importante, definió el biólogo. En rueda de prensa, refirieron ambos que este evento es sin fines de lucro y se espera la asistencia de 15.000 personas. Los pobladores de esa tenencia de Playa Azul se dedican al cuidado de la tortuga en cuatro campamentos protegidos y además, por separado, su principal actividad es la pesquería. Además del cuidado y preservación a la tortuga marina y de la participación de la sociedad en esta tarea, habrá actividades culturales y de gastronomía. Teresa de la Torre, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en esta siguiente emisión. Hasta entonces. Camina, disfruta, observa. Nuestros espacios públicos son marco de historias, de conversaciones. En ellos surge la vida social y comercial. Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar, al paso, las cientos de historias que se tejen en sus aceras. Camina tu ciudad. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. En Morelia se entregaron los reconocimientos del Premio Estatal de las Artes Seréndira 2017 a Elsa Cecilia López Escamilla, José Abdon Punzo Ángel y María Amparo Higuera Juárez del Dueto Las Quilgarillas. Para el gobierno de Michoacán, el fomento a la cultura y el cultivo de las artes son temas a los que se les concede una máxima prioridad, expresó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. En Morelia se llevó a cabo el Duodécimo Congreso Estatal de Ciencia, principal foro del mundo científico en la entidad. De forma paralela, se entregaron los premios estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación a investigadores y equipos de trabajo que con su labor dan renombre al Estado. En Zitácuaro, el gobernador Silvano Aureoles inauguró obras y acciones por el orden de 11 millones de pesos, entre ellas la primera etapa de rehabilitación de la calle General Pueblita y el banderazo de arranque de su segunda fase. Además, entregó los trabajos de reconstrucción del entronque carretero Toluca-Morelia hacia La Soledad, así como reconocimientos a las ganadoras de la Feria del Mole en Contepec de Morelos, tenencia de este municipio. En Morelia, el mandatario estatal entregó 29 casas del programa transversal Vivienda Policía Michoacán a igual número de elementos de la Policía Michoacán, con una inversión de 11 millones 542 mil pesos, atendiendo al compromiso realizado a principios de 2017 de brindar espacios adecuados y dignos para vivir a quienes conforman la Secretaría de Seguridad Pública. En Morelia, con el objetivo de que las y los jóvenes conozcan y aprovechen los programas y las acciones de salud, educación, seguridad y más rubros que brindan las diversas dependencias estatales, se puso en marcha las caravanas universitarias Cerca de Ti, de parte de Antonio Soto, coordinador de asesores del gobernador. En Morelia, la Secretaría de Desarrollo Económico, a través del Servicio Nacional de Empleo en Michoacán, ha logrado canalizar a personas de la tercera edad y con discapacidad en ofertas laborales de acuerdo a sus aptitudes, siendo 369 mil michoacanos beneficiados en las ferias del empleo realizadas en distintos municipios del Estado.